Este 2019 Cuernavaca Morelos Se prepara junto con Fundación Echazarreta Y la Secretaría de la Defensa Nacional El universo de Leonardo Da Vinci Amigos de la jornada Morelos Estamos en Cuernavaca Con Rafael Echazarreta Rafael Muchas gracias por la invitación Por favor Al contrario Sorprendidos Emocionados Pero antes de entrar en materia Que no podemos dejar de sorprendernos Con lo que vemos Platícanos un poco de tu fundación Por favor Bueno, es una fundación Que el próximo año Cumplimos 20 años ¿20? Sí, ya Es una fundación que inicia mi madre La señora Ligia Echazarreta Con todo el amor por México Que tiene Es una enamorada de su país Mi madre tuvo la oportunidad De tener una carrera destacada En el ámbito del sector energético Ah, mira Dentro y fuera del país En diferentes instituciones internacionales también Y al final También Decidió A hacer una fundación Que representara todos los valores Y que recopilara El rescate histórico De la cultura y la artesanía latinoamericana No, mira Como tal Entonces No, perdón No, interesante Me llama la atención Y digo esto Y te lo aprecio Que nos estés dando contexto Dime una cosa Tentando de entender más todavía ¿Por qué Leonardo da Vinci? Porque es un universal Y porque los mexicanos Somos universales Porque tenemos este contexto Esta fabulosa raza de bronce Cósmica Y bueno Como dice esta frase Que tenemos nosotros De puente En el universo Nos encontramos todos Vamos Maravilloso Dime una cosa ¿Qué esperamos? ¿Qué se espera en Morelos? ¿Qué espera Morelos y el mundo? Porque esto va más allá Iniciamos en Morelos Primero dime ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a descubrir Con este proyecto tan maravilloso? Vamos a tener La posibilidad De fusionar Dos elementos muy importantes Que es El elemento histórico Educativo Al cual nos hemos apegado Al libro de texto Internacional Con los grandes historiadores Al museo de Florencia A los ministerios de cultura En eso hemos sido Muy estrictos Muy rígidos Pero vamos a encontrar El elemento Novedoso E innovador Que es La nueva forma De comunicar al arte Como nos comunicamos Comúnmente No sé si a ti te sucede Yo en los últimos Diez años de mi vida He aprendido A reaprender Ya no aprendo Como aprendía Hace diez años Y hace veinte Bueno ni se diga La tecnología Ha dado pasos agigantados Es cada vez Más difícil Inducir a la lectura Inducir a la investigación Y lo que hacemos Y lo que hacemos En esta exposición Es totalmente inductivo Te mostramos Por qué Leonardo Creó estas máquinas Te mostramos La maravilla Y el Y el Y el resultado De estas Al día de hoy En el presente Pero también Te lo contextualizamos Históricamente Entonces eso hace Que el visitante Sienta esa curiosidad Y termine investigando ¿Quién fue Leonardo da Vinci? ¿Qué pasaba En la edad media? A él le toca Esa transición De la edad media Al renacimiento Son ellos Los que Los que le dan Los que catapultan A esta parte De la humanidad A este punto Occidental Y generan Lo que es Al día de hoy El arte conceptual ¿Qué debemos O qué vamos a Valorar ¿Qué vamos a entender De Leonardo da Vinci? Pintor Escultor Científico Matemático ¿Qué es lo que vamos A encontrar de él? Un polímata Un hombre Dedicado A Todo A diferentes Ciencias Pero vamos a encontrar Algo más importante A un naturalista Naturalista A un humanista Cuando tú ves Es por ejemplo El Elecuidal Y te das cuenta Que Parte de su estudio Nace De ver Cómo él Veía el despegue De los escarabajos Rinocerontes Que estaban ahí En la Toscana Cuando él salía Cuando él salía a caminar Cerca de Florencia Y veía ese despegue Esa capacidad física Te das cuenta Que es un hombre Que a partir De la propia naturaleza Entendió Entendió Que a partir De la naturaleza Es como se genera La evolución La evolución Tecnológica La evolución Científica La evolución Artística Crea uno De los primeros Robots Pero cómo lo crea Desde un punto De vista muy personal Creo que a través De las articulaciones Que investigaba En todo su estudio Anatómico Eso a nosotros Nos ha podido Permitir Llevar a la gente A un mundo mágico A un túnel Del tiempo Que tendremos Que te he mostrado Maravilloso A un túnel del tiempo A la Florencia Del siglo XV Al estudio De Leonardo A las catacumbas De Leonardo Y es ahí Donde lo dividimos En los cuatro elementos Y cada galería La galería De tierra De agua De fuego Y de aire Ok Tiene Un toque especial Y único Que va a transportar A todas Las personas Que nos acompañen Al público En general A un lugar mágico Independientemente De que también Es educativo Claro Soy muy interesante Pretencioso Pero me parece Que tienes Algo maravilloso Tienes Un personaje Extraordinario Que evidentemente Invita A tratar De entenderle Y si eso Nos permite A su vez Proyectarnos O regresar En el tiempo A tratar De comprender Como una mente Humana En unas condiciones Tan distintas A las nuestras Pudo proyectar Un futuro maravilloso Me parece que No debo de celebrarlo Como tú Y otras tantas Personas más ¿Qué debemos Cuando estemos Por ingresar A la exposición ¿Qué nos recomiendas Debemos hacer? Venir sin ningún Tipo de expectativa Venir con hambre De aprendizaje ¿Qué nos recomiendas? Yo le quiero Recomendar Al público En general A todos Los morelenses Y a toda la gente De otros estados Que nos pueda visitar Que venga Con la capacidad De asombrarse Eso es lo que Les pedimos No prometemos Más que algo De muy Alta calidad Prometemos También Que van a pasar Dos horas De aprendizaje Distinto Y al final Los que juzgarán Serán ustedes Los que nos recomendarán Serán ustedes Pero hay algo A lo que Quiero adicionar Que vale mucho La pena Que es Vamos a demostrarle Al mundo Con la exposición Más grande En todo Este tercer planeta De Leonardo da Vinci En este Quinto Centenario Luctuoso Que en México Hacemos cosas De gran calidad Que en México Tenemos Gran Amor Al arte Y que somos Personas de primer mundo Eso es lo que Le vamos a demostrar Vamos a celebrar Es una celebración Con un universal Va más allá De que sea Un elemento italiano Va más allá De que sea Un elemento europeo Esto es universal Y lo que tenemos Que celebrar Con la universalidad Es que nosotros Como mexicanos Como colectivo Somos un colectivo Fantástico Te agradezco el comentario Y obviamente Lo compartimos Porque somos mexicanos Orgullosos En este caso Por ejemplo El diseño La concepción Es de tu fundación Es gente tuya Invitaste a Gente De todo tipo De profesión O las necesarias Vamos Para poder proyectar esto Así es Todo surgió Esta exposición Surge Como muchas En muchas Grandes ideas En una sobremesa En una charla De café En donde Platicando Se dieron Las condiciones Estábamos en Roma Platicando Se dieron las condiciones Y de ahí En los subsecuentes Menses Fue La oportunidad Que tuvimos De conocer A la familia Nicolai Para generar Esta interacción El primer acercamiento En la mente En lo particular Tenía Ya esta Pequeña Chispa De querer hacer Esta fusión Ok Posteriormente He tenido La suerte Y la fortuna De Colaborar Con gente Extraordinaria Pero sobre todo Con un gran corazón Con una gran capacidad Lo cual te digo Nuevamente No me sorprende Porque estamos en México Entonces Se unió a nosotros Un gran amigo El doctor Jorge Zavala Con una visión educativa Con una visión También De un gran soñador Un hombre experimentado Nos sentamos Y empezamos a hacer Este El aterrizaje Los primeros esbozos Y después me senté Con el productor general Con Emanuel Flores Un amigo Mío Nunca habíamos realizado Un proyecto juntos Empecé a hacerle Algunos trazos De cómo lo quería Lo vislumbró Junto con Jorge Dijimos Es posible Y después incorporó También con nosotros Ahora nuestro director operativo Gerardo Cedillo Entonces Fue Fue El equipo Creciendo 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 Con nuestra diseñadora Ivonne Entró nuestra Abogada Especializada Para Para el tema De De toda la exposición Entonces aparte Ya como fundación Teníamos un grupo Interesante Fuerte Y se fue Y fue creciendo Los amigos Se fueron Acercando Y como los grandes sueños Tuvimos grandes retos Y cuando eres un soñador Y eres un emprendedor Lo primero que debes De entender Es que La gente No toda la gente Lo va a compartir Y la mayoría No lo va a creer Claro Y siempre lo van a dudar Y te cuestionarán Claro Es ahí donde yo vería El máximo Talón de Aquiles De nosotros Como mexicanos No por nada Tenemos un premio Nobel Que nos describe Sí, claro Y hace una radiografía Impresionante Y nos pinta De cuerpo entero Pero nos encontramos Con esas particularidades Y eso nos hizo crecer Y eso nos permitió Ir tomando Nuestros mejores elementos Las más grandes ideas Y dimos el gran paso Ese tiene Entonces Entonces generamos Tecnología Historia Ingeniería Y lo trajimos aquí Y lo trajimos aquí a 3.500 metros cuadrados Bueno En un Lomberger En un museo temporal De 4.000 metros Que no tiene una sola fuga De agua No, no, no Maravilloso Ya fuimos testigos Testigos No cae una sola gota Nada Y que cumplimos Con todas las especificaciones Con aire acondicionado Tenemos un túnel del tiempo Con las imágenes Del espacio profundo Del satélite De la NASA Hublot Tenemos Florencia Del siglo XV Realidad aumentada Cuadros de Da Vinci Interactivos Solamente En proyección O sea muy interesante Nosotros no traemos pinturas No es No es Lo que nosotros Queremos transmitir Para nosotros Lo más Valioso En nuestra exposición Son las máquinas Por lo que Trascendieron E iluminaron Al mundo Comprendo Por último Una pregunta interesante Para quienes vivimos Queremos a Morelos ¿Por qué en este estado? Mira Se dieron Muchas coyunturas Que nos permitieron Hoy estar aquí La primera Íbamos Iniciar En un punto En el extranjero Por situaciones Que se suscitaron En este país En Los Ángeles De índole De naturaleza Tuvimos que Decidir Iniciar En México Que era nuestra Segunda parada Platicando en México Se dieron las circunstancias Para poder Generar una sinergia Con la Secretaría De la Defensa Y con la Secretaría De Relaciones Exteriores Y también Aúnado a eso De forma paralela Un amigo nuestro Un voluntario Jorge Gómez Empezó a tocar La puerta Nos insistió mucho Cuando escuchó Que había la posibilidad De Cuernavaca Nos insistió En abrir esta puerta Y inmediatamente Conunció a Moctezuma Hace rato Y bueno De ahí se detonó Todo A través de Moctezuma Hace rato Al cual Le estamos muy agradecidos También La piedra angular De este evento Ha sido El General Gómez Que ha sido Fundamental Para que podamos Estar Hoy aquí Armando Gómez Le agradecemos General Y El Coronel También El Coronel Oscar Flores Que ha sido Fantástico Para nosotros Y después La Secretaría De Relaciones Exteriores Que nos abrió La puerta Que generó Esta gran oportunidad Y decidimos Morelos Porque la ciudad Se lo merece Ahondando A esta pregunta ¿Por qué en Morelos? También se nos permitió La oportunidad De poder generar Una sinergia Positiva La cual Hemos sentido Que podemos Realizar Con un hombre Diferente En la política El cual es El gobernador Cuauhtémoc Blanco Los ciudadanos Podemos hacer Cosas diferentes Es por eso Que Invitamos Al gobierno De Morelos Al gobernador Cuauhtémoc Blanco Esta gran Sensibilidad Que tiene Porque Es un líder Claro A que Caminemos De la mano Mano con mano Hombro con hombro Y podamos Regalarle esto A los morelenses Claro Que te dijera Pues me parece maravilloso Evidentemente Estamos muy contentos Y hay mucha expectativa La cercanía Con la Ciudad de México Seguramente va A invitar A muchas personas Tenemos Que te dijera Todo Para que esto Clima Aunque hoy es tiempo De lluvia Pero sin embargo Me parece que hay Condiciones espectaculares En Cuernavaca Y seguramente También las consideraste Los amigos De la jornada Morelos Yo creo que estamos Muy contentos La explicación Ha sido baja La expectativa Crece obviamente Y estoy seguro Que quienes nos O visiten La exposición Va a quedar Gratamente sorprendidos Muchísimas gracias Esto 2019 Cuernavaca Morelos Se prepara Junto con Fundación Echazarreta Y la Secretaría De la Defensa Nacional Para recibir Al gran genio Adelantado a su época El Universo De Leonardo Da Vinci